En esta Navidad les deseamos paz y amor, que en la familia reine la felicidad, les desea Miguelito, Leo Jim, Feliz Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Llegando ya la Navidad, otra fecha especial, para ir a disfrutar con tus amigos, familia y con todos los demás. Aunque la verdad es que la felicidad nunca debe de faltar, solamente la calma en tu alma debe de existir, solamente los pasos de Jesús tú debes de seguir. Vamos, hoy es tiempo ya de perdonar, hoy es tiempo de tu enemigo empezar a amar, de todo odio y rencor a tu alma debes de librar. Hoy es tiempo de querer, vamos deja que Jesús en tu alma pueda renacer, en pecado tú no puedes perecer. Vamos, hoy te invito que en Jesús puedas creer, Él te hará renacer y te bendecirá en este año 2016. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad. Hoy es Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Tengo tanta alegría en el corazón, le pido a Diosito en una oración que proteja a mi nación, que le dé la bendición. En esta Navidad que no haya soledad y maldad, Jesucristo la verdad, Jesucristo nace en ti, Jesucristo nace en mí. Yo quiero estar así, cantándole a Dios porque Él está aquí, Padre nuestro, que estás en el cielo. Bríndanos consuelo, levanta a los que caen en el suelo. Si tengo la mirada hacia el cielo, trato de alcanzar las estrellas como luces navideñas, una luz tan brillante lo que tú me enseñas. Te adueñas de mis sentimientos, vas borrando todos mis lamentos cuando era muy pequeño, esperando el año nuevo y empezar de nuevo y dejar el año viejo atrás. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad!